La GAMI gana, y si me no por gana, la GAMI está valiente de mi esfuerzo. Este es el moto de Special Olympics. En el año aquí, el día 13 y el 4 de anual, se tiene competencia en el Special Olympics en la SDK y también en el Zambil. Ha llegado el tiempo para nos enfocarnos en nuestra habilidad y no en nuestra habilidad. Este es el moto más fuerte, me escucha a nuestra papia sobre el Special Olympics. Y también tenemos la palabra con el director nacional, Sr. Willy Harms, y también el coordinador de la SDK, Sr. Rowenzi Sint-Hilari. Nosotros estamos aquí en la edad de la Nacional de Special Olympics. Estamos aquí con el director nacional, Juni Harms, y también el director de deporte, Rowenzo Sint-Hilari. ¿Cómo se siente más para poder formar parte de un evento así? ¿Cómo se siente más para poder formar parte de una organización internacional para comienciar? Un programa, una organización que tiene mucho valor. ... con un grupo de personas que me ayudan a ser importante. Esto, esto naturalmente, da un placer enorme, e intrínseco. Si этом en este momento, si es otro, con el amor y felicidad, están muy contentos. Roy, ¿cómo estás? Bueno, mi parte me gusta. Es un orgullo más grande. Es una relación grande. Es una relación especial. Pero no tenemos el corazón. Entonces, sí, no tenemos el corazón. No tenemos el corazón. Entonces, no tenemos el corazón. Es muy bonito. Es muy bonito de mirar a la comunidad y también hay ideas para la gente que tiene una debilidad. ¿Cuál deporte hay personas con discapacidad por aquí en el corazón? Bueno, aquí tenemos el papel de Special Olympics de personas con discapacidad intelectual. También hay otras organizaciones que se llaman Paralympics, también hay personas con discapacidad físico. En el corazón, hay personas con discapacidad y no tienen trabajo. Es un deporte competitivo. Pero en el Special Olympics, hay seis deportes, personas con discapacidad con discapacidad intelectual. Seis deportes como natación, atletismo, bolas, bowling, fútbol y powerlifting. En el pasado, no están internos, no están iguales a nosotros. Pero en este momento, no tenemos la lengua. Ok, entonces, si nosotros tenemos una discapacidad mirándonos ahora aquí, uno no tiene que bypassar, ok, y uno no tiene que clopar para que sea un de seis deportes y no hay que practicar. Bueno, en principio, voy a acercar con FDDK, por lo que tenemos que hacer mi servicio de trabajo ahora aquí. No voy a acercar con PAMI, mi nombre es Rubén Sintiler, voy a seguir con el siguiente paso para invulgar, enviar una mail, contacto, para seguir, para que nos acompañe. Actualmente, ¿cuántas personas han participado en los seis deportes? Bueno, no soy un primer de más o menos 150 atletas. Ok, bonita. Ahora, contanos, ¿me entiendes que el corazón es mejor para lo que se trata de las Special Olympics? ¿Me quieres un poco más? Bueno, ahora, yo creo que es muy organizado, así que no está mediendo la parte de los resultados. Special Olympics también es una organización con jóvenes que benefician. Es una base muy fuerte, porque tenemos que tener un buen entrenamiento, que tenemos un trabajo, que tenemos un deporte, que tenemos un lugar, que tenemos una infraestructura. Estamos muy orgullosos, como, por ejemplo, el primer coche en Caribe, a pasar un online corte de América. Entonces, me pongo crítico, pero de otra banda, no sé bien, es lógico que nos organizamos los cortes. En Caribe, tenemos un desafío que tenemos un desafío que tenemos un desafío que tenemos que pagar y que tenemos que pagar para nosotros. Es un desafío que tenemos que ayudar a trabajar y que tenemos que tener un trabajo para poder tener un entrenamiento, pero estoy contento, y estoy contento, y estoy esperando. Mejor de mi parte, es parte de práctico, es parte práctico de lo que me ha experienciado en el exterior, es verdadero que nosotros no estamos muy bien organizados. En el junio, no necesariamente para el resultado, en la manera como nos atras, y 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 en la manera como nos atras, pero en la manera como nos atras, ¿qué posición de deporte para personas con disabilidad? Es nuestra posición, la ambiencia, es que nuestro brindos es la oportunidad, la gente con disabilidad, es la oportunidad. Ahora que nos atras como especialistas, en la parte de las paralímpicas, las personas con disabilidad físicas para hacerme, ahora que nos atras, tenemos un modelo de acciones, pero espero que después, si nos atras, 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 un turnip deporte, es la forma, es la forma, con bala, mami, un pari mucho, entonces nos olvidamos con la religión turco y ahora en cada uno de ellos. Entonces, esta es una manera de funcionar, espero que sea que otra gente que te escucha, nos manda a la mesa, lo forma, lo acercar a ROWI, lo acercar a TDCAP, para nosotros ir a la organización de la FETMAMIÓN, nuestra Liga de Challenger League también. A mí te hablamos de la Liga de Béisbol para jugar con la vida. Entonces, tenemos bastas cosas que nos pueden ofrecer, pero no tengo bien, sí. ¿Qué te requieres para votar un Nacional Director de Deportes para personas con discapacidad? Eso requieres, pero no tenemos la PED staff, tenemos un voluntario, también tenemos un voluntario para el Special Olympics, entonces, el entrenamiento es importante, la regla que tenemos que tener una norma, es una norma que tenemos que establecer, para nosotros, por ejemplo, tenemos una formación médica que tenemos que tener dos años que acabamos con el mercado fácil, pero no tenemos la PED staff, no tenemos que pagar, no tenemos que pagar, no tenemos que pagar, no tenemos que pagar, no tenemos que pagar. Entonces, tenemos muchas cosas que nos encontraron, la formación de nuestros líderes también, tenemos muchas cosas que nos traen muy intensas, pero esto queda muy voluntarísimo, lo que está generando un eixo más y más, es generando grandes y menos voluntarios, lo que tenemos que hacer en el béisbol para poder funcionar bien, pero no en todo el deporte. Entonces, tenemos que tener un desafío como Director Nacional, y tenemos que tener una norma de regla en el Special Olympics, y tenemos que tener una formación, una totalidad bastante para hacerlo. Ok, ok. Interesante. Roenzo, vamos a mencionar ahora que nos traen a FDDK. ¿Qué cosas que nos traen a FDDK, mirando por Awe, en este momento en este momento? Bueno, mi trabajo en FDDK es coordinador de Handicap en el Sport, en este momento en este momento, en este momento, es parte de las Special Olympics, organizar, ejecutar y entrenar, entrenar, transportar para nosotros, seguridad para nosotros, y además, aparte de decir, aparte de mi vida, también, de una clase de deporte en cuatro diferentes escuelas especiales, que nos tenemos que pedir para un líder de deporte, que nos traen a FDDK. Ok. Listo, ¿no? Ahora que nos estamos escuchando, o que nos traen a FDDK, o que nos traen a FDDK, para nos poder engrandecer deporte, para gente con disabilidad, aquí en el corazón? Buena pregunta, buen punto. De mi parte, es algo que me valoro promover más tanto, es algo que nos traen a FDDK, que nos traen a FDDK. En este momento, en este momento, es algo que nos traen a FDDK, para mi que para la atención, la respuesta de la resultados médicos, que, por lo tanto, nosotras tenemos que abrir la pantalla, las parties agresas y las cosas, por lo tanto, hay un adelanto social con nuestro misterio para nuestra comunidad. Entonces, lo que pasa es que ustedes están escuchando. Ven y acercarnos a nosotros, ustedes están en el brazo. Pues, personas con una disabilidad física o mental que no tienen que practicar cualquier tipo de deportes y no tienen ningún tipo de deportes en el FDDK. Yo no tengo contacto con Ruenzo o Saint-Giller para todo lo que requieren para practicar deportes. Como una persona con una disabilidad. Para preparar para ir a casa, ¿qué tipo de deportes será así? Bueno, vamos a preparar para comer, vamos a estar tranquilo, vamos a estar alegre, vamos a estar placentero, consejala. Voluntario está el backbone de Special Olympics. Hay diferentes maneras para hacer, sea como individuo o como compañía, por ayuda. Toma contacto con el Sr. Willy Harms para engrandecer la oportunidad para personas con limitaciones, pero también para usar la máxima potencia de vida.